Ahora vamos a dar pase a una gran entrevista, porque se encuentra con nosotros Claudia Torres, quien es gerente de marketing de los televisores LG, ya que LG está presentando una nueva línea de televisores 2022. Así que vamos a darle la bienvenida. Claudia, ¿cómo está? Buenos días. Bienvenida a la Bessy. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por permitirnos estar con ustedes hoy para un poco comentarles todas las innovaciones que estamos trayendo para la línea de televisores LG, OLED y Q&A. Buenos días, Claudia. Muchas gracias. Claudia, por favor, coméntanos acerca de esta nueva línea. ¿Cuál es lo nuevo que está sacando LG? ¿En qué televisores? ¿En qué línea es exactamente? Nosotros estamos trayendo al mercado ya disponible a partir de hoy la categoría OLED, que en este caso tenemos televisores con un sistema de autoiluminación totalmente algo diferencial. Quiere decir que tiene píxeles que se encienden y se apagan de forma automática, haciendo que el color negro sea totalmente puro, teniendo colores totalmente reales. Y sumado a esto, que ahora estamos muy cerca con el tema del mundial, tenemos, por ejemplo, características que van a satisfacer las necesidades del usuario peruano con respecto al tema del fútbol, como por ejemplo, el modo de imagen de deporte, donde vas a ver cada jugada, cada detalle, cada pase del balón. También un modo, lo que se llama OLED Motion Pro, donde la ventaja que vamos a poder ver a cada jugador de una forma más natural, como si estuvieramos en el mismo estadio. Y también lo que es el sonido Dolby Amor. Tenemos un sonido totalmente envolvente, tridimensional, que ya muchas marcas de empresas de cine lo tienen. Y para otro tipo de usuario, por ejemplo, que nos gusta el tema de series y películas, nuestros televisores OLED reproducen casi hasta 3.800 formatos. Es decir, vas a poder ver, por ejemplo, los contenidos que más te gusten en los aplicativos bastante vistos como Netflix, Prime Video, Disney Plus. Entonces, tenemos una gran variedad de televisores OLED, desde los 42 pulgadas, 48, 55, 65, con características bastante diferenciales para cada tipo de estilos de vida, también del consumidor. Sabemos que ahora pasamos bastante tiempo en casa, también tenemos funciones que van, por ejemplo, para el segmento gaming, donde el tiempo de respuesta de los televisores es súper rápido, de un milisegundo, haciendo que la conectividad entre el televisor y la consola sea bastante rápida. Y para los amantes que nos gusta el tema del diseño, tenemos un televisor que es OLED Galería, el cual tiene un diseño totalmente minimalista. ¿Y cuáles son los tamaños de la pantalla, Claudia, que vamos a poder apreciar toda esta tecnología del OLED? Tenemos televisores OLED desde los 42 pulgadas, es algo nuevo, que tenemos que ser el producto que esté al alcance de todos los usuarios peruanos, 42, 43, 83. También tenemos otra categoría que se llama Q&A Mini LED, donde es algo nuevo que estamos sacando, en lo que es la tecnología LED de retroiluminación, acá el punto importante es que el usuario va a poder ver sus contenidos favoritos desde cualquier ángulo de visión, con una mayor precisión. También tenemos en pulgadas de 55, 65, 75 pulgadas, baterías gigantes, porque sabemos que ahora que vienen cerca del mundial, queremos ver desde un inicio, primero a Perú, en el partido de repechado, con una calidad de imagen y sonido totalmente espectacular. Coméntanos también, por favor, Claudia, acerca de las novedades que han sacado en el Bluetooth Speaker PL7 y PL5, ¿verdad? Sí, bueno, lo que es la característica de nuestros equipos de audio, estamos lanzando también, como bien mencionas, los parlantes PL7, PL5, súper portátiles, con un sonido tridimensional, sumado también que tenemos en ese caso un parlante que se llama E-Claire, que te da un sonido totalmente envolvente, también tenemos un parlante especial para, por ejemplo, personas que les gusta el tema de gamers, ¿no? Es desarrollado para eso, y también otra característica que estamos viendo es el tema de los audífonos Bluetooth, también ahora que queremos, por ejemplo, salimos a hacer reportes, puedo tener mi conectividad con mis audífonos, haciendo una de las vías mucho más sencilla, mucho más fácil, sin ningún tipo de comunicaciones con cables, y a través del Bluetooth, ¿no? La conectividad. Muy bien, ¿y cómo nosotros podemos adquirir entonces, Claudia, todos estos productos? ¿Lo podemos realizar a través de la página web, distintas tiendas por departamento, donde específicamente podemos adquirir tanto los televisores, como también los parlantes? Nuestros televisores, el Dio, el Dio y el Dio ya se encuentran disponibles en toda la ciudad de Huancayo, en todas las hiendas de los centros comerciales, cinas también locales, hipermarcados. Estamos ahorita con una, en este caso, con bastantes promociones, por el tema ya aprovechando el tema del fútbol, la coyuntura. Adicionalmente, también le brindamos a los clientes dos años de garantía, por la compra de nuestro producto, y también cuenta con un servicio técnico a nivel nacional, y una línea gratuita, donde te pueden brindar también clases, de forma virtual, para que saques al máximo provecho, los beneficios de tu producto, ¿no? Muy bien, Claudia, entonces te agradecemos mucho por la entrevista, mucho por tu tiempo también, definitivamente, LG siempre nos está sorprendiendo, cada vez mejorando la tecnología, ofreciéndonos también mejores productos, nosotros esperamos reencontrarnos en otra oportunidad también, Claudia. Muchas gracias, un gusto, y bueno, cualquier tipo de información que requieran, pueden también acceder a nuestra página web, que es lg.com.p. Estaba preguntando también respecto al servicio técnico, cuando uno adquiere los productos LG, y luego, digamos, en este caso, como se encuentran en provincia, y tienen el servicio técnico, ¿se manda directamente hasta Lima? No, tenemos servicios técnicos a nivel nacional, tenemos en la ciudad de Huancario un propio servicio técnico, entonces, el usuario puede llamar al 0800 1 24 24, y es donde ahí, nos pueden dar referencia de dónde está ubicado, en la ciudad, y para cualquier tipo también de consulta, ya que nuestros productos, como les mencioné, tienen dos años de garantía. Ah, muy bien, entonces, ahí ya está resuelta la duda, entonces, hay servicio técnico a nivel nacional, no se preocupen, nos vamos a tener que mandar hasta Lima. Ahora sí, Claudia, muchas gracias, entonces, por habernos acompañado en esta entrevista, nosotros nos vamos a reencontrar en otra oportunidad. Perfecto, muchísimas gracias, un gusto.